Buen día para todos, bienvenidos a esta Semana Internacional del Algodón desde Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Antes que nada le pedimos a todos los presentes mutear, apagar lo que tiene que ver con el micrófono, los micrófonos para hacer precisamente este desarrollo de la mejor manera. Le agradecemos a todos los presentes que de manera virtual nos están siguiendo. Entonces, hoy en el Día del Algodón, en este seminario, Tejiendo Oportunidades con el Algodón en Tiempos de Crisis. Vamos a ver si ya tenemos la posibilidad de saludar al Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Costamaña, para que comencemos entonces con estas disertaciones y el saludo del Ministro. Ministro. Yo entiendo que hay muchísimos desafíos, que hay muchísimas cuestiones pendientes que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con la genética de semillas, que tienen que ver con las exigencias cada día más en cuestiones sanitarias, en cuestiones de tecnología de procesos, en todo aquello que tiene que ver con los procesos industriales y fundamentalmente con lo que llamamos nosotros la inteligencia artificial. La inteligencia artificial abocada y focalizada en la inteligencia comercial. Sin lugar a dudas, se está exportando a casi 60 países. Quiero dejar planteado esto, porque seguramente es el ánimo y el desafío que todos los que están trabajando en esta cadena tienen, que es justamente eso, llegar con productos de excelente calidad. Desde la Secretaría de Comercio Exterior, muy pronto vamos a gestionar esta plataforma que estamos haciendo con todos los otros productos para que directamente ustedes, los productores, los industriales, puedan tener un mano a mano con los compradores de los distintos países en el mundo. Es un esquema que nos está dando un excelente resultado y que de esta manera estamos poniendo a la oferta, a la demanda, en un ámbito totalmente de negocios, que es hoy lo que esta pandemia, que este marco nos está exigiendo y nos está posibilitando como un esquema de trabajo. Creo importante, y para terminar, decirle que tenemos que cuidar muchísimos a este sector, no solo por la implicancia social, sino por lo que significa como esquema de cadena, y puntualmente cuidar la rentabilidad de todo el sector, la rentabilidad del productor, la rentabilidad de la industria y, por supuesto, esto que llamamos inteligencia comercial. Por último, creo importante agregar el esquema de la gestión de riesgos. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes temas y de los grandes planteos que de la Secretaría de Alimentos estamos teniendo, que tiene que ver con la previsibilidad en los procesos productivos, y eso tiene que ver justamente en lo que es la gestión de riesgo. El doctor Torelli, en forma conjunta con todo su equipo, está trabajando en esto, estamos trabajando y diagramando con las compañías de seguro un esquema que nos dé una previsibilidad suficiente para que el productor esté concentrado en lo que son los procesos tecnológicos vinculados a la siembra y a la cosecha, y que realmente tengamos desde el gobierno de la provincia y de las compañías aseguradoras el resguardo necesario para trabajar con absoluta y total tranquilidad. Señoras, señores, quiero desearles que tengan un día de trabajo, de capacitación, de conocimiento, que realmente sea muy útil para todos, que todos podamos aprender de esto, y que realmente festejemos como corresponde este Día Internacional de Algodón y estos 20 años de APA, una institución señera, y a mí, en mi caso, tuve la suerte de estar cuando se comenzó allá en los inicios del siglo, digamos, allá por el año 2000. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias, y les deseo el mayor de los éxitos. Suerte. Bueno, desde INTA, el trabajo conjunto que se hace con APA, desde sus inicios con el gobierno de la provincia, quisimos estar presentes justamente en este tipo de celebraciones que nos permiten visualizar a nivel internacional al trabajo que se viene haciendo desde aquí, desde Argentina, en el marco de lo que es el ICAC, el Comité Consultivo Internacional de Algodón, FAO, otras organizaciones, SICA, etcétera. La verdad que es importante participar de estos espacios, poner en valor, y como decía Daniel, de un cultivo que genera desarrollo, desarrollo de los territorios, donde evidentemente toda una cadena que la tenemos inclusive localmente o en la región, donde hay que apostar y hay que, de alguna manera, fortalecer. Desde INTA, Reconquista, es clave para nosotros las relaciones institucionales, no estamos solos en territorios, y de alguna manera esta vinculación pública-pública-pública-privada es una de las estrategias que nos planteamos como norte institucional. Estos primeros 20 años que cumple APA, INTA estuvo siempre acompañando los procesos, de vuelta, al igual que el gobierno de la provincia, y todas las organizaciones que son hoy miembros de APA, que de alguna u otra manera hacen que esta historia sea muy rica en innovaciones. Y cuando hablo de innovaciones, no solamente es pensar algo en el laboratorio, en el campo, en una parcela, sino es pensar en la innovación cuando eso se transforma justamente y llega al consumidor. Es decir, desarrollamos un prototipo, desarrollamos una semilla, bueno, estamos en condiciones de que eso llegue y se utilice por parte del productor, por parte de la industria. Así que es importante considerar esos aspectos, que todos los desarrollos que hagamos tengan de alguna manera y respondan a alguna problemática u oportunidad del territorio. Numerosos son los procesos que se fueron implementando en estos años, tanto de desarrollos de los tangibles, de desarrollos de innovaciones tangibles, como de procesos también, o de acompañamiento. Se llevan adelante capacitaciones de productores, de profesionales, se llevan adelante investigaciones que responden a problemáticas, cuando aparecieron problemas de contaminación de fibra, cuando empezamos a pensar por qué no el desarrollo de algodón en zonas de transición de los bajos meridionales, cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos de lo social, cuando hicimos estos tres años de prueba piloto de trazabilidad del campo a la prenda o del campo a las sábanas, y ni hablar de los tangibles, es decir, de los desarrollos tecnológicos de manera conjunta que se hicieron con la Javijú inicialmente, como máquina cosechadora, y que hoy está inclusive en el mundo, distribuida, se avanzó con la Lola, y próximamente el desarrollo final que lo estarán presentando a través de Dolby en las próximas semanas. Así que la verdad que son numerosas las acciones conjuntas que se vienen haciendo entre las organizaciones, y celebro que esto ocurra en pos del desarrollo del productor, del trayectorio y del algodón en particular. Así que muchas gracias a todos, darles la bienvenida y a seguir disfrutando de estos espacios de capacitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Paita, director del Interreconquista. Le vamos a pedir la palabra ahora también, para ya de manera presencial, aquí donde estamos en la ciudad de Avellaneda, al contador Carlos Sartor, presidente de APA. Buenos días a todos. Bueno, ya tanto el ministro Daniel Costa Maña, como el director de INTA Marcelo Paita, hicieron algunas referencias en cuanto a las tareas y colaboración que venimos haciendo entre las instituciones, y fundamentalmente también con el apoyo del gobierno provincial, por supuesto. Solamente me resta hacer alguna referencia, relacionada al porqué de la aparición de APA, ya por fines del 99, comienzos del 2000. Y que básicamente tuvo que ver con, en una encuesta que en su momento hicimos, a los productores, relacionadas al porqué de la drástica caída en la superficie de siembra en la provincia. Y esto básicamente tenía que ver con cuatro principales componentes relacionados a precio, al sistema de cosecha, a la brecha tecnológica que en su momento existía, en cuanto al principal competidor del agrón, que era la soja en ese momento, y también la cuestión relacionada al clima. En este sentido, allá por el año 2000, entonces, a instancia del gobierno provincial, surgieron un aporte con fondos de la provincia para atenuar el impacto de la baja de precios que venía en ese momento. A partir de esto, se instauró un régimen que tiene que ver con, de alguna manera, monigerar ese impacto y atender a los productores con alguna compensación en los precios. Esa fue una de las primeras tareas que llevamos a cabo en aquel entonces. En esta institución, por supuesto, está hecha, y participan todos los componentes de la cadena rodonera, hablo de los productores, de los remontadores, de la industria cistera, de la industria grandera, por supuesto, también las instituciones relacionadas a la investigación como el INTA, asociaciones para el desarrollo de la provincia, y también consejos o colegios profesionales que tienen que ver con el sector. Entonces, en cuanto a estos problemas que en su momento había vislumbrado APA a partir de esa encuesta, se atendió la cuestión de precios en aquel momento, en lo que tiene que ver con la cosecha, se apoyó, mediante asistencia financiera, en los protocolos, perdón, en la creación de prototipos, a partir del INTA, digamos, que tiene que ver con la cosecha, con la cosechadora de rastre, con la compactadora de rollos, con la cosechadora autopropulsada, y demás, que de alguna manera hace más competitivo a este cultivo. En lo que respecta a la brecha tecnológica, por supuesto, que también se trabajó en todo lo que tiene que ver con ensayos, con capacitación a productores, capacitación a profesionales, etcétera. Y, como mencionaba el ministro Costamaña, nos queda pendiente esta cuestión relacionada a las contingencias climáticas, que de alguna manera, bueno, afortunadamente es un tema que se está tocando, y agradecer también al Ministerio de la Industria de la Nación, permitirnos la capacitación y la participación como institución en la Mesa Romero Nacional, en donde se tocó este punto particularmente. Y me alegra también profundamente el hecho de que la provincia esté tomando cartas en el asunto. Así que, bueno, no me quiero esclarear demasiado, agradecer nuevamente a quienes van a ser los invitados en las conferencias que vamos a desarrollar a continuación. Por supuesto, un agradecimiento sustancial también al Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, al INTA, y a todos los integrantes en su historial, en este corte historial de AFRA, fueron participando de nuestra institución, como también a quienes colaboraron con el desarrollo de las tareas que llevamos a cabo afortunadamente. Así que, muchas gracias a todos y gracias por su participación. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Autor, presidente de APA, entonces, y para comenzar con el desarrollo de los temas en este seminario, en el Día del Algodón, le vamos a pedir la palabra al ingeniero Oscar Martínez, director general del Área Norte del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, y a su vez, coordinador de la cadena de valor Algodonera Santa Fe, Ciencia. Oscar. Bien, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Señor Ministro de la Producción, Daniel Cortamaña, autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores y comunidad algodonera nacional e internacional. Muchas gracias por compartir este seminario junto, celebrando el Día Mundial del Algodón. El Día Mundial del Algodón es un día para celebrar la importancia mundial que tiene este cultivo por sus cualidades y bondades. Y en este contexto, la provincia de Santa Fe no podía estar ausente de esta celebración, de este aniversario de APA. A lo largo de más de 140 años, a lo largo de más de 140 años, perdón, el algodón sigue generando riqueza y desarrollo en esta región, al punto que en la actualidad es un vuelo agroindustrial, textil, algodonero de excelencia. Sabemos que estamos atravesando una crisis sanitaria mundial, lo cual no solo que debemos enfrentar a la pandemia, sino que además tenemos que ver cómo salimos de esa pandemia. Cuando mencionamos la palabra crisis, se nos cruza rápidamente por la mente una sensación de carestía, de escasez, una situación complicada que por allí nos lleva a un estado de angustia, a un estado de parálisis y comienzan todos los interrogantes para ver cómo salimos de esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Por dónde empezamos? ¿Por los consumidores? ¿Por el mercado? ¿Por el producto que estamos produciendo? ¿Nos reinventamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo superamos este momento? Lo hacemos apelando a nuestro ingenio, a nuestra creatividad, reorganizando a nuestro equipo de trabajo, reinventándonos, como decíamos, adaptándonos a esta nueva modalidad. ¿La próxima? Para eso vamos a ver en qué escenario estamos, cómo convertimos esta crisis en una oportunidad. Oportunamente, el premio Nobel de Física Albert Einstein nos decía, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y eso es lo que debemos intentar. A partir de reconocer el estado o el contexto que estamos viviendo. COVID-19 golpeó fundamentalmente y muy fuertemente a la industria textil mundial, siendo el algodón una de las materias primas más afectadas y por lo tanto toda la cadena de valor del algodón, específicamente la demanda, dado por el cierre temporal de los comercios, el mismo consumidor que dejó de comprar ropa. Esto ha hecho que la demanda haya caído muy fuertemente a la vez que como consecuencia de esto un aumento de esto, lo cual puede llegar a transformarse en los próximos tiempos una amenaza para colocar la nueva producción. En el caso nuestro del hemisferio sur, una producción que estamos comenzando para la provincia de Santa Fe ya ha comenzado en los primeros días de octubre. Ahora bien, en esta marcada caída de la demanda, los algodones diferenciados han sido los menos afectados. Algodones tipo orgánicos, naturales, los algodones con trazabilidad o certificados con denominación de origen o marca de origen fueron los que menos o no fueron afectados directamente. El cambio de mercado, los cambios y o preferencias del mercado. La próxima. El mercado ha comenzado a tener un consumo preferencial de materias primas y o prendas de calidad homogénea. Un mercado cada vez más exigente en donde la demanda se basa en productos de origen conocido, o sea, con trazabilidad desde el origen hasta la góndola o certificado también. Un proceso o una prenda o una fibra que llegue al mercado que no haya tenido en todo su proceso de transformación trabajo infantil, trabajo forzoso, trabajo esclavo y que dañe lo menos posible o no lo dañe directamente al ambiente. También en todos sus procesos, es decir, desde la elección del lote hasta que la prenda llega a las góndolas o al consumidor que no haya provocado daños en el ambiente. La próxima. Otra característica de este momento, de este mercado es la globalización de la moda. Ha aparecido la moda rápida por un cambio de estrategia de las marcas, de las principales marcas, en las cuales han comenzado a ofrecer productos básicos y líneas precios, las cuales han provocado cambios en las condiciones de producción, transformación, transporte y comercialización. Por el hecho también de que los consumidores han aceptado muy fuertemente este tipo de productos básicos o líneas premium. La que sigue, por favor. El suministro, en cuanto al suministro de materia prima y o tejidos, los actores han buscado o están buscando nuevas fuentes de provisión o nuevos proveedores, lo cual también eso nos permitiría aprovechar esta situación para ganar cuotas o nichos de mercado. Entonces, con este escenario, rápidamente, que estemos repasados, la próxima, la provincia de Santa Fe, apoyado con la experiencia realizada por APA en cuanto a la producción de fibra trazada, diseñó un programa al cual denominamos Algodón 100% Santa Fecino y que se va a dar inicio en esta campaña, a partir de la campaña 2021. La siguiente, por favor. El objetivo de este programa como herramienta, como forma de sortear esta crisis pandémica, es estimular la producción de fibra de algodón con trazabilidad, cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad sociales, productivos y ambientales que fortalezcan la competitividad en el ámbito nacional e internacional del algodón producido en la provincia de Santa Fe. La siguiente, por favor. Para eso, vamos a mencionar algunas de las claves que tenemos que cumplir, potenciar la competitividad del sector disponiendo de material como mencionaba el ingeniero Paitas, germoplasma o semillas que sean adaptadas agroclimáticamente a nuestra zona. Los sistemas de cosecha que en los próximos días va a ser el lanzamiento de la última versión de todo el proceso de cambio de cosecha manual a cosecha mecánica. Conformar verdaderas redes de suministro social y económico, es decir, toda esa interacción que producen o que tienen los distintos eslabones de la cadena convertirlo en verdaderas redes de trabajo y no por allí como se menciona eslabones sueltos que flotan en una bañera y que no se unen o hay una unión muy débil. Entonces, esa es una de las claves para seguir avanzando y poder conquistar los mercados nacionales e internacionales. Conformar verdaderas redes de suministro. Ofrecer un producto final trazado desde su origen, es decir, con certificación de origen y certificación de trazabilidad. La siguiente. Modificar o direccionar los objetivos planteados en la producción algodonera hacia mercados cada vez más exigentes ofreciendo productos con mayor valor agregado para seguir desarrollando las zonas productivas y en este caso la nuestra donde la cadena del algodón prácticamente está completa. Y, por supuesto, como lo mencionaba el Ministro, desde la Secretaría de Comercio Exterior nuestra, desde la provincia, acompañar a todos los eslabones, a todos los productores, a todos los proveedores de materia prima y prendas el acceso, facilitando el acceso a los mercados internacionales. La próxima. algunas curiosidades o potencialidades que tiene el algodón en Santa Fe o la producción algodonera en Santa Fe. Sevilla en España y Santa Fe en Argentina son las dos únicas provincias en el mundo que tienen la cadena de valor íntegramente desarrollada en su territorio. Una ventaja comparativa que nos da un punto de partida muy fuerte. El costo de implantación y protección del cultivo es uno de los más bajos del mundo. Está aproximadamente entre 500 y 600 dólares. Con la presencia del INTA y de las demás instituciones y todos los trabajos en la zona de productores y organizaciones hay un continuo mejoramiento en la producción y calidad de la fibra. Actualmente la calidad de la fibra si lo medimos en grado argentino con cosecha mecánica estamos ubicados en una calidad de equivalente internacionalmente a una calidad de 41 y con un rendimiento que está en promedio en 610 kilos y si tenemos en cuenta que el promedio mundial es de 780 kilos no estaríamos lejos de alcanzar ese promedio dado el continuo mejoramiento que estamos teniendo. La que sigue por favor. Otro punto muy importante y muy que nos da una ventaja competitiva enorme es la contar con dos laboratorios un laboratorio de biotecnología para mejoramiento genético y calidad de los productos agrícolas que está instalado en la estación experimental del INTA Reconquista y un laboratorio de análisis de calidad de fibra por instrumento HBI que es un laboratorio es el primer laboratorio oficial que está siendo que es gerenciado por APA y en conjunto con Santa Fe respaldado por el decreto provincial 3123 del 19 este laboratorio cumple con las rondas de ensayos trimestrales del CECIT y cumple con los parámetros y normas de análisis internacionales y cabreme la que sigue por dónde tenemos que ir qué caminos debemos tomar qué acciones debemos obtener una certificación de trazabilidad y certificación de origen conocido de origen certificado oficial es decir otorgado por el estado provincial por el gobierno provincial debemos llegar al 100% de los fardos que se produzcan en Santa Fe a que sean clasificados por instrumento HBI con el laboratorio oficial de la provincia de Santa Fe con estándares ICA-BREMEN en cada fardo debemos realizar una fuerte campaña publicitaria un marketing de difusión y concientización de las cualidades y bondades del algodón santafesino las diversas aplicaciones que tiene y los productos derivados que también son los que dejan riqueza en la zona fibrilla semilla aceite alimento para animales algodón hidrófilo excipientes medicinales o sea hay un montón de conjuntos de derivados que también colaboran con la generación de riquezas en la zona la que sigue por favor debemos ofrecer al mercado internacional y nacional una calidad de fibra homogénea y trazable identificar consumidores que consuman este tipo de producto es decir identificar y ubicar nuevos nichos de mercado a nivel nacional e internacional incentivar inversiones locales y foráneas brindarle las condiciones para que nuevas industrias nuevas empresas nuevos inversores se instalen en la zona en esta zona de producción con lo cual se aprovecharía la cercanía del suministro la materia prima abaratando costos el estado provincial debe garantizar en todos los procesos de producción y transformación del algodón la ausencia de trabajo infantil y o esclavo la que sigue y con todo esto podemos dar el mensaje final o el concepto final diciendo que para los gobiernos provinciales de Argentina ligados fuertemente a las economías regionales como así también para países algodoneros desarrollados y en vías de desarrollo la producción algodonera es más que una simple actividad económica es una verdadera actividad estratégica de desarrollo generadora de crecimiento riqueza y empleo la que sigue y en ese punto es lo que queremos hacer desde la provincia en forma conjunta con las instituciones con APA, INTA y demás obtener un fardo de fibra identificado certificado de origen con marca comercial algodón 100% santafesino en cuyos procesos de hilatura de tejeduría confección y la prenda sean todos trazados y sean todos como lo dice el título 100% santafesino y con ese producto podamos llegar al mundo tanto a los países internacionales de los distintos continentes muchas gracias muchas gracias ingeniero Oscar Martínez se está mostrando precisamente una de las prendas ¿no? así es en las experiencias realizadas por APA algodón perdón con una remera una chomba realizada con algodón certificado desde el lote desde que se eligió el lote para la producción y trazado en todo el proceso de producción de algodón bruto en el desmotado en el cosechado transporte y diseño y confección de la prenda hasta obtener esta prenda que estamos mostrando esto es lo que queremos llevar al mundo muy bien muchísimas gracias ingeniero Oscar Martínez le vamos a dar paso ahora también al ingeniero Roberto Robert Young gerente de operaciones de ICA Bremen centro global de excelencia para pruebas e investigación del algodón y miembro del ICA la asociación internacional del algodón ingeniero Robert Young presidente de APA para la invitación para hablar de la investigación de la investigación laboratorio certificación ICA y ICA Bremen funciones y actividades de la investigación may first introduce ICA International Cotton Association and ICA Bremen ICA is the world's leading trade association for the international raw cotton trade its prime purpose is to protect the legitimate interests of all those who trade cotton whether buy or sell it serves to create a smooth orderly global trading environment through upholding the sanctity of contract and promoting universal understanding of good trading practices operating on a non-profit basis the ICA provides and publishes a set of bylaws and rules which are used by the majority of the global cotton trade and provides services in the field of quality and technical arbitration training trade and networking events as well as cotton fiber testing and research through ICA Bremen ICA's membership covers nearly all the sectors of the cotton supply chain from growers ginners merchants controllers to spinners in addition it also comprises industries affiliated to cotton such as banks insurance companies etc created in 2011 ICA Bremen is a joint venture of ICA and BBB Bremer Bonwau Browser designed to provide an impartial independent testing service for the global cotton industry being an international center of excellence for cotton testing research quality training and certification it provides a range of services pertinent to the industry including the international laboratory certification program laboratory testing and quality arbitration long trials for laboratories worldwide cotton grade standards which cover nearly all the cotton varieties in the world research and development training courses quality expert certification and consultancy and cotton quality information since the 1990s being from testing primary HBR testing has been implemented in many cotton growing and consuming countries the technology has been improved and operations more automated we have seen that extensive applications of HBI takes place in the USA Australia China Brazil and other countries there are many advantages for different sectors to make use of this technology by understanding the individual parameters of their cotton or spinners they can find exactly what cotton they are buying optimize the cotton mixing set up the machine settings accordingly and project the characteristics of produced yarns for producers they can tailor their cotton to appropriate markets seek improve the seed and gin development conduct more rigorous quality control and may even be able to maximize the price potential of their products in essence both the sellers and the buyers have a more transparent clear insight into their cotton specifications for any quality distributors in the cotton trade the instrument testing presents a mechanical objective way to analyze any quality deficiency and helps to reach a conclusion which is satisfactory and fair to both parties this removes any element of human judgment which for many years has been provided by experienced cotton classes who must have accumulated much experience through years of participation in the cotton industry the shortage of qualified experienced cotton classes exacerbated this difficulty in mining class in the recent years to fill this vacuum for the future and help to alleviate this problem the ICA Brennan is on the verge of establishing the first group of ICA Brennan international quality experts based on a set of defined criteria as there are so many HBR testing laboratories their standards of quality assurance vary international standards such as 9001 17 025 focus on generic areas to help the industry with an agreed achievable standard ICA Brennan in cooperation with industry partners including the USDA established the ICA Brennan laboratory certification program its purpose is clear and straightforward that is to establish a list of laboratories located worldwide which meet predefined standard of quality assurance so that they can be used to provide independent accurate reports on key cotton quality parameters and offer an improved testing service to the whole cotton industry the certification program is open to all industry participants including cotton controllers spinners merchants growers and other sectors being certified provides additional stimulus for a laboratory to consistently maintain its standard the certification procedure comprises both the documentation and an on-site auditing quality assurance manual and records are reviewed on an annual basis while an on-site auditing is carried out every three years the certification criteria consists of eight modules covering laboratory specification and conditioning instrument and maintenance calibration and internal verification testing procedure and samples external verification quality management human resources and on-site inspection by fulfilling these criteria a laboratory is demonstrating to the global cotton industry that it has not only focused on but also maintained a standard quality assurance program in its operation throughout the testing process it provides an added assurance and confidence to its customers to date the laboratory certified spread across diverse locations and different continents in Australia Brazil China Germany Greece South Africa Spain and the USA naturally we maintain a close relationship and a cooperation between all these laboratories and ICF Burman we share information relating to the instrument testing uphold good practices in the field of quality assessment and improve the quality standards with the advent of the HVR technology there's a gradual trend that HVR specifications are used in the contractual agreement between the buyers and the sellers these specifications give clarity and make it more convenient to resolve disputes simply by testing the samples in preferably an ICF Burman certified laboratory once the test results are obtained by the parties they can then apply the value differences in the international value difference circular to calculate the allowances therefore avoiding potential lengthy negotiations or having to resort to arbitration if however the quality is based on a type sample or descriptions other than the universal standards descriptions then cotton classes are still required to perform the classification of the samples drawn and give their judgment in these in some cases the parties may still agree to convert the type sample or descriptions to the universal standards descriptions for a speedy fair judgment the arbitrators will rely on the parties agreement to select the most appropriate method to solve the dispute as mentioned earlier on the ICA and ICA Bremen strive to create a smooth trading environment and to support this provide arbitration service for the trade we encourage the trading partners to resolve any potential trade issues amicably failing which either party can still proceed with arbitration to boost the expertise of quality assessment and arbitration ICA Bremen has already launched the initiative of the international quality expert program I believe the expertise contained in the pool of quality experts will benefit and help the industry in both instrument testing and manual class to facilitate the resolution of quality disputes the ICA value difference committee meets every four weeks or more often and publishes a value difference circular which provides the value difference in certain points for the respective grade staple length micro length and strength in grams per tax in response to the industry request a multiplier system has been implemented to produce realistic allowances in the case of significant grade and staple deficiencies over a year ago I had the pleasure of visiting APA and Santa Fe I witnessed and was impressed by the concerted effort of APA INTI cotton growers Jinners and other participants and the Santa Fe government in their support of improving the production process pressing forward research and providing encouraging policies for the cotton production industry my discussion with APA officials and Nicholas Busciatti director of APA laboratory reinforced my feeling and understanding Nicholas put a lot of effort into enhancing the laboratory testing standard with many hardware and software improvisations the AMS air management system was totally redesigned and installed well worth noting is that the laboratory has performed particularly well in one of the key certification criteria CSITC run trials to complete all aspects of the certification a new quality assurance manual is currently being set up together with the quality records I trust that with all these measures in place the laboratory will be under efficient effective management and ready for the document assessment and on-site audit thank you Nicholas for your great effort I do hope the upper laboratory will stand at the forefront of the world cotton testing and play an important role in South America and beyond having briefly revealed the various matters on quality I would like to take this opportunity to welcome you to join the community of ICA and ICA Bremen and to participate in their activities One thing I would like to highlight is the attention to quality should be encapsulated in all companies risk management and safe trading strategy It will be to any company's interest and advantage to keep well updated with the latest bylaws and rules arbitration procedure understand good trading practices and be familiar with all quality issues ICA and ICA Bremen are here to assist and I would like to hear from you any suggestions recommendations and improvements and you are most welcome to join this year's ICA online virtual annual event to be held on the 28th and the 29th of October Thank you for your interest and attention I hope this is only the beginning of our cooperation for the future and I wish you all the best and enjoy the successful conference ahead Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Muchísimas gracias al doctor Robert Young Gerente de operaciones de ICA Bremen el Centro Global de Excelencia de Pruebas e Investigación del Algodón también es miembro del ICA la Asociación Internacional del Algodón gracias a todos los que están del otro lado los invitamos a la mano si es que está todo bien estamos haciendo la prueba de chequeo para que ustedes sigan disfrutando también de este seminario, obviamente. Muchas gracias, allí los vemos a todos, por supuesto, también. Bien, el agradecimiento también es para la licenciada en Economía, Lorena Ruiz, economista del CCIA, Consejo Consultivo Internacional del Algodón. Hola a todos los amigos de Argentina, quiero enviar un saludo a todas las personas que hacen parte de esta comunidad algodonera y en especial a los amigos de APA, del Gobierno Nacional por habernos invitado a participar en esta celebración del Día Mundial del Algodón. Esta celebración se crea a partir del aprecio que todos tenemos por esta fibra natural que beneficia a millones de personas de diferentes formas. Muchas personas que están fuera de esta industria desconocen de la importancia de la planta del algodón y de los subproductos que de ella se derivan. Por lo tanto, el objetivo de celebrar este día es aumentar la visibilidad y el estatus del algodón y, por ende, conducir a una mayor demanda. No podemos olvidar que el algodón está presente de muchas formas en nuestra actividad diaria, en lo que vestimos, en lo que comemos, en muchas de las cosas que usamos como cosméticos, productos médicos, sanitarios, billetes, productos para el hogar y la lista es bastante extensa. Por esto, todos los participantes en esta celebración del Día Mundial del Algodón no solo estamos promoviendo el uso de esta extraordinaria fibra, sino que también hacemos una declaración sobre la necesidad de un mundo más sostenible y más natural. Con esto quiero, entonces, iniciar y compartir mi pantalla para mostrarles la información que tengo para ustedes el día de hoy. Sin duda, este ha sido un año lleno de incertidumbres y desafíos para todos nosotros y para la industria textil y de confección, la cual ha sido una de las industrias más impactadas y más afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El ICAC ha recurrido al uso de la tecnología para mantenernos en contacto con los gobiernos, con los productores, con los investigadores y los demás eslabones en la cadena de suministro de algodón. De igual forma, el uso de nuevas aplicaciones nos ha permitido informar ampliamente sobre cómo el sector algodonero se ha visto afectado por la pandemia. También hemos hecho y realizado entrevistas con líderes mundiales sobre los efectos del COVID y las posibles soluciones para superar las dificultades que se desprenden de la actual crisis. El ICAC publicó un especial en la revista técnica The Recorder en donde 22 participantes de todo el mundo analizaron los impactos del COVID-19 en la industria algodonera. En esta misma publicación, el Dr. Keshav Kranti presentó un informe especial sobre el uso del algodón y el rol de las mascarillas o los tapabocas en la prevención de la propagación del virus. El uso del Zoom nos ha permitido realizar reuniones periódicas con países miembros para comprender de primera mano las problemáticas que enfrenta cada país y buscar soluciones conjuntas que permitan una rápida reactivación del sector. En algunos países de África Occidental, el ICAC ha adelantado programas de capacitación enfocados a nuestro proyecto estrella cuatro simples pasos para la sostenibilidad, el cual busca incrementar los rendimientos de fibra en esta región. Quiero resaltar que toda la información de publicaciones y eventos en los cuales participamos se encuentran disponibles en nuestra página web, en nuestro Twitter y también en nuestra cuenta de LinkedIn. Habiendo dicho esto, quiero presentarles ahora nuestro más reciente escenario y análisis de mercado de lo que acontece en el sector algodonero. En este momento nos encontramos en este periodo, y esto sucede todos los años, en donde el mercado del algodón está en este tiro y afloje entre la demanda y la incertidumbre en la producción, especialmente en los países del hemisferio norte, en donde se produce casi el 90% del algodón mundial. A diferencia de años anteriores, este año en particular es excepcional porque la demanda se ha visto significativamente afectada por la crisis de salud global causada por el COVID-19. Por esto, es importante que recuerden que el escenario que les voy a presentar está en constante revisión y los invito para que ustedes nos sigan en las actualizaciones que publicaremos periódicamente. Iniciemos entonces hablando sobre las estimaciones y proyecciones de producción de algodón. El 2019-2020 se caracterizó por ser un año en donde se registró la segunda producción de algodón más alta en el último quinquenio. En total se produjeron un poco más de 26 millones de toneladas. Los cinco principales países productores de algodón siguen siendo India, China, Estados Unidos, Brasil y Pakistán que representan alrededor del 80% de la producción mundial. Quiero resaltar a Brasil ya que este país en el sector algodonero alcanza una producción récord de un poco más de 2.9 millones de toneladas en 2019-2020 gracias al incremento de la superficie algodonera acompañado de un mayor rendimiento de fibra. Estados Unidos produjo alrededor de 4.3 millones de toneladas la cual es la segunda producción más alta en los últimos 13 años gracias también a un incremento en la superficie algodonera. India no tuvo una muy buena temporada los rendimientos siguen estando por debajo de los 500 kilogramos de fibra por hectárea. A pesar de esto India sigue siendo el mayor productor a nivel mundial y también representa casi el 40% de la superficie algodonera mundial. En Pakistán la temporada algodonera no fue muy buena el rendimiento de fibra ha disminuido drásticamente afectando obviamente la producción de algodón la cual alcanzó su nivel más bajo en los últimos 33 años. Por esta razón el país ha tenido que recurrir a las importaciones para suplir las necesidades de la demanda doméstica. Australia también fue uno de los países que sufrió una importante reducción en la producción de algodon. En total se produjeron alrededor de 135.000 toneladas de fibra el nivel más bajo en 12 años. Todos sabemos que Australia experimentó una gran sequía que redujo la superficie algodonera en la anterior temporada. Pasando a las proyecciones para la actual temporada 2020-2021 quiero resaltar que nuestras últimas estimaciones indican una caída en la producción de fibra del 5% para un total de 24.6 billones de toneladas. Nuestras últimas estimaciones muestran que la demanda mundial de algodón disminuyó drásticamente en la anterior temporada la cual culminó el pasado 31 de julio y en donde se cumplieron alrededor de 22.9 millones de toneladas el nivel más bajo observado en los últimos ocho años. Esta menor demanda se debió a las medidas de confinamiento implementadas por países de todo el mundo para detener la propagación del virus las cuales afectaron el comercio de textiles y prendas de vestir y por ende el consumo de fibras. Nuestros pronósticos actuales proyectan una recuperación del consumo mundial del algodón de aproximadamente 6.4%. Sin embargo este incremento está atado al crecimiento económico mundial y a un mayor consumo de textiles y prendas de vestir. Como puede verse en la diapositiva el consumo de algodón está dominado por Asia especialmente por China e India los cuales consumen un poco más de la mitad del algodón a nivel mundial. Para todos es claro que el consumo mundial del algodón se ha incrementado año tras año sin embargo cuando analizamos el consumo en las últimas dos décadas nos damos cuenta de que la demanda de algodón se ha visto afectada por tres importantes impactos o choques negativos. El primero de ellos ocurrió en la crisis financiera de 2008-2009 en donde el consumo de fibra se redujo 11%. El segundo choque negativo se produjo como resultado de la alta volatilidad y los precios récord observados entre 2010-2011 y 2011-2012. Como resultado el uso industrial se desplomó a 22.4 millones de toneladas. A pesar de estos choques negativos el consumo de algodón se recuperó lentamente hasta alcanzar un poco más de 26 millones de toneladas en 2017-2018 el tercer nivel más alto en casi 60 años. El tercer impacto negativo fue causado por la actual crisis sanitaria y a pesar de que varios países han suavizado los bloqueos y las medidas restrictivas la fragilidad de la industria textil sugiere que la recuperación del uso del algodón puede tardar varios meses en normalizarse. Recordemos que casi una tercera parte de la producción mundial de algodón se comercializa en el mercado internacional. Por lo tanto el menor consumo afectó el comercio de algodón el cual disminuyó aproximadamente 4% en la anterior temporada. En esta diapositiva podemos ver un mapa mundial y en color verde se han representado los principales países exportadores de algodón como lo son Estados Unidos, Brasil, los países de África Occidental, India y Australia. Como pueden observar las exportaciones están concentradas en un número reducido de países pero estos están distribuidos en varios continentes. Ahora miremos los países importadores de algodón resaltados en color naranja. Una de las principales conclusiones que podemos ver es que las importaciones de algodón están concentradas en un número reducido de países en Asia. Esto quiere decir que los países exportadores de algodón están en una constante competencia en precio, calidad, tiempos de entrega y otros factores adicionales para lograr una mayor participación en estos mercados. Sobre el tema de la disputa comercial entre los Estados Unidos y China quisiera resaltar que esta ha traído algunos inconvenientes pero al mismo tiempo ha beneficiado directamente a otros países exportadores de algodón como es el caso de Brasil. La pregunta que tenemos todos es ¿qué va a pasar en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el mes de noviembre y cómo va a afectar esto las relaciones entre los dos países? El desequilibrio entre la oferta y la demanda de algodón de aproximadamente 3.2 millones de toneladas que se registró en la anterior temporada incrementó significativamente los inventarios finales a nivel mundial. sin embargo vale la pena resaltar que el nivel de inventarios actual es muy similar al volumen de inventarios que existía a finales de 2014 y 2015. La gran diferencia frente a los inventarios que tenemos hoy es que en 2014 y 2015 la mayoría de los inventarios estaban en manos de China. Hoy la dinámica es totalmente diferente porque casi el 60% de esos inventarios finales están por fuera de China lo que quiere decir que están disponibles y buscando ser vendidos rápidamente para evitar sobrecostos de almacenamiento y otros gastos adicionales. No podríamos hablar de inventarios finales o inventarios mundiales sin hablar sobre el impacto que estos tienen en los precios internacionales. A pesar de los altos niveles de inventarios en la actual temporada el precio internacional del algodón representado por la indicidad del Cold Look está por encima del nivel observado hace un año. La pregunta es ¿por qué? Hay varios factores que ayudan a explicar este fenómeno. El primero de ellos tiene que ver con la recuperación de la economía y por ende de la demanda. Algunos países han retomado las actividades y flexibilizado las restricciones de movilidad y las labores en general. Por otra parte China ha realizado compras importantes de algodones americanos lo cual hace entender que está haciendo todo lo posible para cumplir la fase 1 del acuerdo comercial con los Estados Unidos aún teniendo en cuenta que no necesita de este algodón. Recordemos que los inventarios finales de China son de aproximadamente 9 millones de toneladas es decir que alcanzarían a cubrir perfectamente su demanda doméstica si China decidiera no producir algodón en absoluto. El tercer factor que tiene que ver o hace referencia al rol que juegan los especuladores y lo atractivo que es el mercado de materias primas para estos inversores. Entonces la recuperación económica las disputas comerciales el debilitamiento del dólar y el clima son algunos de los factores que han sostenido los precios en los actuales niveles a pesar de que los fundamentos de oferta y demanda dan una visión más débil del mercado. Sin embargo los altos niveles de inventarios deberían limitar el aumento del precio en esta temporada. De igual forma si se registra algún cambio importante en los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos sumado a un cambio en el sentimiento inversionista de los especuladores esto podría afectar el nivel de precios actual y provocar una disminución o aumento del precio internacional. En esta y la siguiente diapositiva veremos un resumen de los efectos del COVID-19 en la cadena de suministro de algodón. No quiero entrar en detalle por cuestiones de tiempo pero ustedes van a tener acceso a esta presentación y podrán leer con más detenimiento el resumen. Algo que es importante destacar es que dado que la cadena textil y de confección es tan compleja cualquier interrupción en la cadena de suministro puede afectar a todos los eslabones de la cadena. Adicionalmente en el ICAC hemos hecho un análisis de los cambios emergentes en el actual escenario mundial y para la industria textil y de confección. En esta diapositiva podemos ver los cambios más importantes que se registran en los consumidores en los minoristas en la cadena de suministro y el producto como tal. Entonces los invito a que por favor lo lean y tengan una visión más clara de hacia dónde van las cosas qué debemos cambiar en nuestros procesos y cuáles son los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos como industria. Recordemos que entre el 90 y el 95% del algodón se destina a la producción de prendas de vestir y productos textiles. Con lo anterior cualquier cambio en el comercio de estos productos impacta la demanda de algodón. En esta diapositiva podemos ver un resumen de los cambios mensuales del valor de las importaciones y exportaciones de textiles y confecciones para los tres mayores importadores y exportadores de estos productos a nivel mundial. En el lado izquierdo de la diapositiva están representados los tres mayores importadores Estados Unidos la Unión Europea y Japón mientras que en el lado derecho están representados los tres mayores exportadores China Vietnam y Bangladesh. Recordemos una vez más que los consumidores es decir nosotros estamos priorizando nuestros gastos en artículos de primera necesidad y bienes esenciales en lugar de consumir bienes discrecionales o no esenciales como lo son la ropa y los textiles. Es claro que todos los países implementaron las diferentes medidas al mismo tiempo por eso vemos importantes diferencias en el incremento mensual entre los países. De lo que no queda duda es que todos los países se han visto afectados en el comercio de textiles y de prendas de vestir en lo que va corrido del año. En una reciente publicación el Foro Económico Mundial declaró que la industria textil y de confección podría ser un motor clave para el crecimiento del empleo y ayudar a la recuperación económica en determinados países. También recalcó que para aprovechar el máximo esta oportunidad los países deberían adoptar nuevos enfoques y mayores acuerdos comerciales. La industria textil tiene una gran oportunidad de expandirse al campo de los productos médicos. Hay productos como las mascarillas, ropa protectora y muchas otras aplicaciones que podrían usar algodón como materia prima e incrementar la demanda. Por eso, ahora más que nunca es de vital importancia que la industria algodonera establezca estrategias para impulsar la recuperación del sector y permita incrementar la demanda de algodón. Muchos de los esfuerzos de desarrollo y promoción de la demanda de algodón se realizan con presupuestos bastante reducidos. Por eso, es esencial que busquemos alianzas estratégicas entre países, intercambiemos ideas con los minoristas, diseñadores, marcas y consumidores y tengamos una constante retroalimentación con ellos. Esta última diapositiva muestra un diagrama de las diferentes áreas y usos que tiene cada parte de la planta de algodón. Como pueden ver, la fibra no es el único producto que usamos. También existen industrias que generan importantes empleos relacionados con el uso de la semilla y las ocas o rastrojos, permitiendo la generación de mayores ingresos en las zonas productivas. Con esto, quiero concluir mi presentación no sin antes agradecerles nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y los invito para que se acerquen al ICAC, para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que participen de nuestras charlas y reuniones y para que trabajemos en conjunto por este grandioso sector. Un abrazo para todos y nuevamente feliz Día Mundial del Algodón. Hasta luego. Muchísimas gracias a la licenciada en Economía Lorena Ruiz del Consejo Consultivo Internacional del Algodón. El agradecimiento y el saludo desde aquí, desde Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, para quienes nos están mandando algunos saludos también a través de Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, el agradecimiento para todos ustedes también, por supuesto. Es el turno del doctor George Tobi, vicepresidente del Comité de Cooperación Internacional entre Asociaciones Algodoneras, es miembro de APA, Santa Fe, Argentina, representante en el CICSA, expresidente del Comité de Cooperación Internacional entre Asociaciones Algodoneras y expresidente de AFCOT, la Asociación Algodonera Francesa. Con todos ustedes entonces el doctor George Tobi. Muy buenas tardes a todos, o la tarde para mí seguramente los buenos días para ustedes, o las buenas tardes. Señor gobernador de la provincia, señores ministros nacionales y provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales, señor presidente de APA, señoras y señores, público, oyente y presente. Un virus puede tener consecuencias más poderosas que cualquier acto terrorista. Con estas palabras, pronunciadas por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Gebreyesus, se selló o en definitiva quedó reflejado la consecuencia y el eco de esta pandemia que estamos conociendo como coronavirus. La verdadera historia de esta pandemia comienza en China, en septiembre del 2019, en Wuhan, la ciudad de Wuhan, provincia de Ubei. Nadie, hasta el día de hoy, sabe a ciencia cierta cómo el virus apareció y cómo el virus se expandió. El gobierno chino decretó un confinamiento total y, por supuesto, las fábricas textiles se cerraron en China. Las barcas como Zara, H&M, Adidas, Ralph Lauren, etc., vieron caer sus ventas en picadas. Adidas perdió entre enero y marzo del 2020 nada más ni nada menos que 1.100 millones de dólares. Ralph Lauren perdió 70 millones de dólares. Gap, 100 millones de dólares. Decenas de millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Miles, decenas de miles de fábricas en el sector textil se cerraron en todo el mundo. India, para que ustedes tengan una idea de esta tragedia, porque es una verdadera tragedia, perdió 13 mil millones de dólares. Pakistán, 1.300 millones de dólares. Las grandes marcas textiles cancelaron contratos en Bangladesh por valor de 3.100 millones de dólares. Coronavirus ha golpeado duramente a la industria textil mundial y, por lo tanto, a todo nuestro sector, es decir, a toda la cadena de valor del algodón. El algodón es una de las materias primas más afectadas y me atrevería a decir que quizás la más afectada por la pandemia de CODIF-19. No tanto al nivel de los precios que, como ustedes bien saben, se mantuvieron hoy día relativamente altos, aunque de una manera artificial. Lo que más afectó es la destrucción cuasi total durante este periodo de tiempo de la demanda. Las pérdidas para la industria algodonera mundial las estimamos hoy en día en 5.000 millones de dólares y todavía no es todo. Frente a la crisis de COVID-19, los precios del petróleo cayeron a su nivel histórico más bajo. Planteando la cuestión, planteando el interrogante del impacto a corto y medio plazo en los precios de los tejidos sintéticos y artificiales. Como ustedes saben, el algodón tiene un enemigo, entre comillas, no es un enemigo mortal, pero es un enemigo. Ese enemigo se llama el poliéster. No olvidemos que China es el mayor productor de poliéster del mundo. El poliéster está estrechamente ligado al petróleo, es decir, al precio del petróleo. El mercado mundial del poliéster se valoró en 100.000 millones de dólares durante el año 2019. más de la mitad de estos 100.000 millones de dólares correspondieron únicamente al sector de la confección. Según el informe de la Textile Exchange en 2019, el poliéster representó el 52% de las fibras producidas, mientras que el algodón tan solo el 24% y con una tendencia a decrecer. En la actualidad todavía es difícil para nosotros evaluar los impactos a medio plazo de esta crisis de coronavirus. Pero las marcas que combinan tanto la producción en China como la dependencia de los consumidores chinos parecen ser las más expuestas y las más vulnerables. Por el contrario, los actores que ya han previsto otras fuentes de suministro podrían aprovechar la situación para ganar cuota del mercado. La ecuación es relativamente simple. Si se anima, si se empuja, si se confina a las personas a permanecer confinadas en sus hogares y las tiendas de ropa y accesorios cierran, automáticamente se cierra el negocio, se termina el negocio. El comprador chino representó un tercio de todas las compras de lujo en el sector textil. Además, este comprador chino representa, que es el dato más importante, más del 70% del crecimiento anual del consumo de lujo. Así que ha habido una dependencia desproporcionada durante bastantes años del consumidor chino. pero a medida que la pandemia paralizó el país, es decir, China, esa dependencia se transformó cada vez más en una debilidad y resultó ser desastrosa. Debido al virus, los consumidores chinos dejaron de viajar para realizar compras de lujos en ciudades como Nueva York, París, Milán, Tokio, etc. La preocupación hoy en día es la salud y no la ropa. Por tanto, es probable que se intensifique en cierta manera la confusión que reina en el mercado del algodón. El resultado podría ser que el mercado se encuentre saturado de algodón ante una demanda aún tímida y que los precios sigan bajo presión. Entonces, cabe preguntarnos dónde está el lugar de Argentina en todo esto. Tiene una oportunidad el algodón argentino. ¿Qué pasa con el algodón argentino? ¿Cuál es el futuro del algodón argentino? Tengamos en cuenta que Argentina es un país que tiene y lo digo para el que no lo sabe aunque muchos sí lo saben pero pienso que en el extranjero poca gente lo conoce el dato la Argentina representa casi 500 años de tradición algodonera. En el siglo XIX a mediados de 1820-30 el algodón argentino que se presentó en las exposiciones internacionales de varios países recibió premios y galardones como lo he dicho ya a mediados del siglo XIX Argentina ha producido durante la campaña 2019-20 280.000 toneladas discúlpenme si me equivoco en algún dato ya que efectivamente yo no estoy viviendo en Argentina entonces podría equivocarme en algo con lo cual les pido muchísimas disculpas produce 280.000 toneladas de fibra teniendo en cuenta que el consumo nacional se sitúa actualmente en unas 80.000 toneladas parte del excedente felizmente se ha podido exportar y como yo he dicho muchas veces en Argentina no se equivoquen muchos hablan y dicen que el algodón argentino no es homogéneo el algodón argentino tiene mucho más problema en el nombre en la denominación que en la realidad el algodón argentino hoy en día gracias al trabajo de muchos merchants internacionales se encuentra comercializado en 11 países en el mundo entre los cuales Turquía Indonesia Vietnam Cuba etc. Este algodón se exporta tiene su aceptación tiene una ventaja de color y en este sector algodonero en Argentina con esta tradición de 5 siglos en el cual trabajan 30.000 productores y con una exportación que genera en promedio 150 millones de dólares por año aproximadamente dependiendo puede ser más o menos hoy en día Argentina no escapó a la pandemia la está sufriendo la pandemia como todos los países y debemos evitar es decir las autoridades nacionales y provinciales y los integrantes de la cadena de valor algodón tienen que evitar que la pandemia comprometa la siembra de la campaña 2020 2021 por un lado la falta de mercado nacional y la falta de mercado internacional debido a la bajada del consumo podría dar lugar a lo que sería desastroso y habría que evitar lo repito a que quedase algodón en los campos sin recoger debido a que los productores podrían estar sufriendo dificultades económicas este fenómeno traería lo que llamamos una bola de nieve paralizaría las desmotadoras que no recibirían algodón y de esta manera toda la cadena de valor se vería afectada en muchas zonas de argentina los rindes son muy altos actualmente se llega a 2.400 2.500 kilos por hectárea y hasta más se cree que la la calidad para la campaña 2020-21 será similar o mejor que a la de la campaña 2020 que fue muy buena hemos conocido un año con una calidad que pocas veces se había visto en Argentina personalmente yo creo que hay una equivocación el problema real en Argentina no es producir algodón lo repito el problema no es producir algodón nadie puede enseñarle a un agricultor que tiene 500 años de historia atrás a producir algodón ya que los agricultores están haciendo esto desde hace 5 siglos el desafío real hoy día y el único cambio para la venta del algodón argentino señores es el acceso a los mercados internacionales junto a esto la interacción entre productores negociantes internacionales hilanderos y consumidores o sea las cadenas cortas y medias es necesario aumentar el flujo en estas cadenas y transformarlas en verdaderas redes de suministro social y económico es evidente que siendo la Argentina el país algodonero en donde el coste de producción si no me equivoco por hectárea es casi el más barato del mundo entre 600 y 700 dólares con una productividad por hectárea en constante progresión desde hace 10 años gracias a un trabajo desarrollado por instituciones como APA por instituciones como el INTA por el apoyo provincial que las organizaciones reciben nuevas variedades que se están se están poniendo de manifiesto en estos últimos dos años desarrolladas por el INTA y efectivamente una producción de algodón elemento muy importante y no hay que olvidarse geográficamente concentrada no estamos no estamos en China señores no estamos en Estados Unidos no estamos en Brasil donde las distancias de las regiones algodoneras pueden tener hasta 4000 kilómetros hasta una diferencia horaria que en Argentina no existe es decir si a esto le agregamos una capacidad de desmote como la que yo conocí en los años 96 97 y que creo que en Argentina sigue viva sigue latente que está infrautilizada una capacidad de desmote para un millón de toneladas si se quiere de fibra una fibra que se va mejorando evidentemente año tras año no existe ninguna razón hoy día ninguna razón de peso ninguna razón valable en el mundo para que el algodón argentino no pueda exportarse y obtenga un precio justo en el mercado internacional hay que apuntar para esto cada vez más a un mercado exigente como lo expliqué anteriormente tenemos que ir al mercado textil medio alto es decir donde vamos a encontrar un fuerte valor añadido para lograr esto es necesario primero una denominación de origen otorgada por la provincia una certificación de trazabilidad completa lo que llamamos etiquetas certificada también por las instituciones provinciales clasificación HBI es decir clasificación por instrumento con standard y cabremen en cada fardo cómo se hace en los países que han tenido éxito en el mundo en el algodón tales que Brasil tales que Estados Unidos operación de marketing muy importante una operación de marketing que explica las ventajas del algodón argentino y sus aplicaciones diversas incluyendo lo que nosotros llamamos productos o subproductos del algodón como fibrilla semilla aceite y alimento balanceado para animales con semilla de algodón la posibilidad para los hilanderos argentinos no solamente para el hilandero argentino para el hilandero extranjero aquel que dijimos va a deslocalizar su empresa va a buscar nuevas oportunidades en el mundo de recibir una calidad de fibra homogénea y trazable la garantía del gobierno provincial esto lo puede dar únicamente el gobierno de cada provincia que no trabajan niños en las diferentes etapas de la producción algodonera incentivar la exportación evidentemente con una supresión progresiva del impuesto al valor agregado y incentivar la instalación de hilanderías extranjeras en las provincias productoras de algodón que podrían aprovechar de la cercanía del suministro en la materia prima en fin creo que todo o casi todo mi pensamiento en cuanto a el posicionamiento que podría tener el algodón argentino está expresado en estos ocho puntos muy agradecido a todos ustedes señor gobernador autoridades nacionales autoridades provinciales autoridades locales señor presidente de APA señoras y señores auditorios agradecido por su escucha y espero que esta humilde y modesta aportación que yo he hecho pueda servir para abrir nuevas vías de reflexión muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor george toby que nos ha dejado esta alocución este lo que le debemos decir es que dura una hora y media esta charla del doctor george toby que completa va a estar disponible en la página de APA para todos aquellos que quieran profundizar dura una hora quince aproximadamente así que la descargamos en la página www.apa.org apasantafe.org punto ar para que los que quieran ver completa la charla bien la modalidad que tenemos es nos han llegado algunas preguntas si el auditorio quiere hacerle algunas preguntas al doctor george toby que está en la sala vamos a comenzar le pedimos al doctor george toby que habilite su micrófono también una de las primeras preguntas que nos hacen por ejemplo si se tiene más o menos en cuenta cuál va a ser el escenario post pandemia y la relación stock precio de el algodón argentino en este tiempo tan raro que estamos teniendo no le pedimos al doctor george toby que por favor habilite el micrófono a ver abajo el micrófonito para habilitarlo ahora se escucha perfecto perfecto ahí está yo decía muchas gracias por la escucha de ustedes buenos días para ustedes buenas tardes para mí en realidad no puede hablar de la consecuencia que tendría para el precio con el algodón argentino habría que hablar la consecuencia que habría el precio con el algodón no únicamente con el algodón argentino menos aún con el algodón santafesino ya que el algodón el algodón argentino senta 250 mil toneladas sobre un total de 25 millones aquí el escenario post pandemia yo no sé cuándo es la post pandemia aquí en Francia se está tomando un nuevo pico entonces no se puede hablar aquí ya de de post pandemia estamos en un nuevo ciclo hay una cosa que seguro Lorena decía hablaba que los precios se mantuvieron es cierto es cierto los precios se han mantenido artificialmente altos y esto quizás conteste la pregunta si estuviéramos decisiones hoy en día de decir cuál tenía que haber sido el precio del algodón con un petróleo regalado regalado sin precio cero con una pandemia con la con la demanda que se se ahogó totalmente la demanda desapareció el mercado de Nueva York hoy tendría que haber estado en los 45 centavos y el mercado de Nueva York no está en los 45 centavos gracias a Dios para nosotros el mercado de Nueva York está más cerca de los 70 centavos no es cierto que de los 45 ¿qué ha sucedido en definitiva? ¿qué es lo que ha provocado esto? los fondos de inversión internacionales los hedge fund han invertido y evidentemente en el momento que comienza esta pandemia no cometen el error ese del mercado se quedan en el mercado si se hubieran salido del mercado hubiera caído a 28 30 centavos se quedan en el mercado porque entienden que la única manera de poder rentabilizar esta inversión es estar en el mercado por otro lado no nos olvidemos que estamos yendo hacia el mes de diciembre y en Argentina en Francia en todo el mundo las empresas quieren tener un balance más o menos bueno para tener un balance bueno sobre todo las empresas que son monoproductos es decir que trabajan nada más que con algodón la multinacional es diferente necesitan que ese algodón que esté en stock o que haya este valorizado a un precio alto para que su existencia se valorice personalmente no sé cuándo esta pandemia cuándo podremos hablar de pospandemia para mí la pospandemia dentro de dos o tres años es decir tenemos dos o tres años adelante nuestro que son difíciles y que hay que tratar de avanzar como uno pueda personalmente mete a mí nada más pienso que es posible que de aquí a diciembre estemos rondando los 70 centavos la libra e incluso los más optimistas hablan de 75 yo pienso estaremos en 70 centavos la libra que es un precio excelente dado la situación actual donde el consumo no existe y el mercado el mercado es firme en tema de precio y el mercado es inelástico en tema de consumo no sé si ha contestado a la pregunta o si hay alguna otra pregunta con placer le pedimos a la sala precisamente si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta que directamente le va la mano y habilite el micrófono para así lo escucha el doctor George Tobey vemos si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta muy bien agradecemos entonces al doctor George Tobey y ahora le vamos a pedir al secretario de agroalimentos del de la producción de la provincia de Santa Fe el doctor Jorge Torelli que nos deje su mensaje final bueno buenos días a todos la verdad que estoy realmente agradezco a APA y por supuesto al ingeniero Oscar Martínez que estuvo en la organización de este importante evento y a todos los participantes por la excelente calidad y nivel de las de las presentaciones por supuesto que para la provincia de Santa Fe es un orgullo tener este tipo de eventos que se desarrollen dentro de nuestra provincia lamentablemente no pueden ser presenciales y como decía el doctor Tobey nadie sabe que va a ocurrir en la pospandemia y si va a haber pospandemia lo que sabemos sí es que va a haber una serie de hábitos que van a cambiar y que van a cambiar muchísimo nuestra forma de relacionarnos y bueno ya estamos viendo este tipo de reuniones que quizás vamos a poder utilizar en lo que son capacitaciones e incluso conferencias que van a permitir acercarnos mucho entre nosotros mejorando la conectividad yo quiero recordarles que en principio esta conferencia va a ser nuevamente realizada en el año 2022 de acuerdo bueno va a ser organizada por la misma por la misma gente que lo estuvo haciendo y lo cual me hace sentir muy orgulloso de participar en este ministerio tratar con gente como la gente de APA como la gente de INTA como todas las personas que intervienen con esto y por supuesto con el ingeniero Oscar Martínez que es nuestra persona responsable y coordinadora de todo lo que es el proyecto de Agrodón y algunas otras funciones más también pero básicamente él es el que lleva adelante la presencia del ministerio la presencia fuerte del ministerio de producción en la provincia de Santa Fe en el sector agonero y que hemos tenido un crecimiento muy bueno y esperamos seguir creciendo en ello agradezco a todos los organizadores felicito a los expositores por la calidad de las exposiciones por la por el nivel y por el grado de claridad que han volcado en las exposiciones realmente para una persona que no por supuesto conocemos de lo que es Agrodón conocemos pero básicamente como estamos en las decisiones ejecutivas no tenemos un conocimiento tan detallado de la situación y escuchar a esta gente enriquece porque se emiten un mensaje que se puede ver muy claramente y fácilmente entendible por gente que quizás no tiene los conocimientos técnicos específicos que ellos tienen bueno básicamente yo soy médico veterinario por lo tanto todo esto es nuevo para mí y la verdad que es apasionante este tema y para nuestra provincia es muy importante porque es una de las grandes una de las grandes producciones que generan un movimiento económico muy importante en una zona muy difícil en nuestra provincia que es los tres básicamente los tres departamentos del norte de la provincia que han obligado Vera y 9 de julio y por ello nosotros pensamos de que esto hay que impulsarlo lo vamos a seguir apoyando y por lo menos es la idea de seguirlo apoyando de que siga creciendo porque nuestra básicamente lo que nosotros pretendemos es que la zona crezca económicamente que crezcan las producciones que genera raigo rural que genera ruralidad que es lo que pretendemos para que no haya inmigración de gente a los grandes conurbanos y se encuentren asignados allí y estas cuestiones de laboreo de crecimiento económico favorecen todas las políticas claramente marcadas tanto por el gobernador Omar Benotti como el ministro Daniel Costa Mérida muchas gracias a todos y a todas y bueno les agradezco por haberme permitido escuchar estas excelentes presentaciones de agroalimentos de la provincia de Santa Fe el doctor Jorge Torelli y de esta manera estamos cerrando nosotros este seminario en lo que es el día del algodón y en el año que ha cumple sus 20 años muchísimas gracias a todos nos reencontramos en cualquier momento muchas gracias 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 gracias